Diálogo, Diálogo Urgente Gracias, aquí estamos de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Francisco Luciano, miembro del Partido Fuerza del Pueblo, de su dirección política, aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Sus órdenes aquí? Mire, yo quiero comenzar por algo que veíamos previo, casi ahora, de un reportaje de nuestra compañera Rosalba Escalante, que cubrió las incidencias de la presentación de unos datos ayer de encuesta, y dicen, si las elecciones fueran hoy, ganaría el presidente Luis Abinader en primera vuelta. ¿Y ustedes? Mire, a un año y algo de las elecciones, cualquier firma encuestadora se da el lujo de poner los números que quiere ver el que paga. Algunos medios y casas encuestadoras en el país son espléndidos con el presidente Abinader, y cuando usted observa el portafolio de publicidad del Estado, entonces usted puede entender la popularidad que se le atribuye. Bueno, lo cierto es que no puede haber ninguna encuesta en la República Dominicana que coloque a nadie por encima del 40%. ¿Hoy? Hoy, en la fotografía de hoy. Intención de voto no lo hay. Y eso es reiterativo en todos los estudios. Pero, la gente publica lo que quiere ver, y allá cada quien. Estamos trabajando, lo que se ve en la realidad es otra cosa. Ahora mismo, de acuerdo a las encuestas que ustedes hacen, porque ustedes hacen encuestas para medir... De trabajo. Sí, para trabajo, para tomar en cuenta. Hoy día, ¿cuáles son los números que tienen ustedes? Mire, ha sido constante, durante todo el año 2022, a partir del mes de abril, se comenzó, en los estudios que nosotros disponemos, a ver un empate técnico entre el presidente Fernández y el presidente Luis Abinader, que hasta el mes de octubre del 2022, el empate técnico ponía con uno, con dos y hasta con tres puntos al presidente Abinader por encima del presidente Fernández. A partir de octubre, algo pasó, que los números cambiaron. Y se mantiene el empate técnico, pero entonces está moviendo a Leonel con uno, con dos. Pero ya para final de diciembre, era cuatro. La ventaja de Leonel. Sigue dentro del empate técnico, pero con el presidente Fernández avanzando. En cualquier posición, una ventaja de menos de cinco puntos del actual presidente de la República, frente a Leonel Fernández, dice que perdió las elecciones. Y perdió las elecciones por una simpleza. En política, en mediciones y en estadística, lo importante son las tendencias. Y la tendencia es que el presidente Leonel Fernández va en ascenso. Y el gobierno le está ayudando. Y el gobierno le está ayudando porque el mal desempeño del gobierno contribuye, quiera sí o no, y no, nosotros no nos alegramos de eso, pero nos beneficia y tenemos que decirlo. Ah, pues eso es, perdón Edmundo, es como un agradecimiento, como una... Yo les digo lo siguiente, vamos a ver, el actual equipo que gobierna le prometió a la República Dominicana que iba a parar el endeudamiento. Fue una promesa puntual de campaña, se paró el endeudamiento. O no se han cogido 25 mil millones de pesos en menos de tres años de gobierno, que equivale a 1.600 millones de pesos diarios. Pero le rinde el dinero al gobierno. Sí, le rinde. Es otra mentira. Porque si su esposo le entrega a usted 15 mil pesos para que usted haga la compra, y usted guarda los cuartos en una gaveta, y usted no va a hacer la compra, usted le va a decir al que le rindió el dinero, cuando en la nevera no hay huevo, no hay jugo, no hay vegetales, no hay de nada. No hay pan en la despensa, ni hay vibre. Entonces le rindió el dinero a usted, o usted ha tenido una distracción que no ha ejecutado el presupuesto de la casa. ¿Y qué se está distrayendo el gobierno? Bueno, el gobierno se ha distraído buscando la hay en las redes sociales y pagando votos, y creyéndose su propia mentira. Los precios, se acabaron los precios altos. Tan pronto nosotros lleguemos, decía el presidente en campaña, están ahí los videos, es su voz, no fuimos nosotros, vamos a reducir los precios de los alimentos en un 30%. Eso fue antes de COVID y antes de la guerra ruso-urrana. Lo dijo durante el COVID, porque aquí se hizo campaña en COVID. Ese es el problema, que todo el mundo puede entender la realidad en que asumieron, pero su promesa no se detuvieron aún en medio, porque todavía ellos no aceptan que hay una crisis, recién comienzan a aceptar que hay una crisis. Vamos al crecimiento económico. En el 2021, el Banco Central que se ha convertido, en vez de ser cumplir su papel, de ser el instrumento de control de política monetaria, para garantizar a su vez el control de la inflación, el Banco Central se fija una meta, 4 más 1. Pero eso es ahora, porque es el mismo Banco Central que tuvo el PLD. Pero escuche, porque estamos hablando de los datos. Es lo que está diciendo. ¿Cuál es su meta inflacionaria? 4 más o menos 1. 4 más o menos 1. O sea, quiere decir que la inflación puede ser 3, pero no más de 5. Exactamente. Entonces, el año pasado tuvo una inflación de 9.8. ¿Se cumplió su pronóstico? No se cumplió. Entonces, tú tienes que aceptar que tu pronóstico fracasó. Tú puedes dar la explicación que tú quieras, que en medio del entorno, el entorno era adverso. Sí, pero tú fuiste que fijaste tu meta. Para el año pasado fijaron una meta igual, y están diciendo que la inflación fue de 8.3. Entonces, usted fracasó en términos de control de la inflación, porque eso no fue lo que usted prometió. Diferente a los gobiernos del presidente Fernández. Que la meta inflacionaria era tal y quedaba por abajo. Eso es diferente. Entonces, por ejemplo, el crecimiento económico del 2021, 12.7. Y fue el Banco Central. Otros le dijimos, no, señores. El crecimiento real de la economía dominicana es 4.7. No es malo. No es malo. Pero no puede ser 12.7, porque eso es un rebote estadístico. Porque usted lo está comparando con el 2020, que fue un año en el que la economía cerró desde el mes de abril a todo el año. Entonces, usted no lo puede comparar. Ah, pero este año ahora se destapan con que vamos muy bien, pero el crecimiento fue 4.9. Venga acá, carajo. Y usted no me dijo que el año pasado usted creció 12.7. Y ahora usted me está diciendo que creció 4.9. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Lo que usted me está diciendo es que tuvo una caída de 8.3 puntos en el crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque mintieron. Porque mintieron en el 21. Mintieron, maquillaron la estadística para presentar una falsedad. Lo que implica que no aceptaron la realidad de que estábamos en un entorno de crisis. Y solamente se puede cambiar una realidad cuando usted es capaz de conocer la causa. Nadie puede cambiar una situación combatiendo el efecto en la causa. Política, restricción monetaria. Llevaron la tasa pasiva de 3.50 a 8.50. 500 puntos. Tratando de restringir el dinero. A, entran en un proceso donde el presidente arranca la reelección de Bocada. Y entonces, mientras por un lado... ¿Está en reelección el presidente? Abiertamente, pero desde que... No, no ha dicho nada. Desde que no tiene que decirlo. Lo único que usted tiene que ver es que el gobierno tiene 56 anuncios y en 55 habla el presidente. Y en el único que no habla, lo mencionan tres veces. Ustedes han hecho una buena evaluación. Pero claro que sí. Claro que sí. Porque de eso se trata. Pero, Luciano, pero una encuesta que se publicó ayer dice que en caso de que haya, primero que el presidente gane en primera vuelta, pero que en caso de que haya una segunda vuelta, también gana el presidente de la República. Entonces, ¿qué posibilidad que tiene el presidente? Pero aparte de eso, vimos a Robertico, a Edo Olivares y a Hipólito Omeida asegurando que el presidente no tiene competencia. Pero son tres empleados del gobierno que tú quieres que digan. Están a sueldo. ¿Y Hipólito es empleado del gobierno? Claro que sí. Bueno, pero el presidente es un grupo de poder. Pero él es parte de eso. Él ganaba en el 2000 y se guayó con menos de 33. Porque la gente, eso es un derecho de cada quien. En el Cibao dicen con la boca es un mamel. En el Cibao y Hipólito. Por eso, con la boca es un mamel. Y el papel aguanta todo. Lo cierto es la realidad que vive el pueblo dominicano. Se dieron los niveles de delincuencia. El presidente Luis Abinés le dijo a este país que tenía un plan de seguridad que le hizo el señor Rudolf Guiliani. Que a los nueve meses del ser presidente. A los seis meses. A los seis meses del ser presidente. Aquí no se iba a perder un celular. Díganme cómo vamos. Que es lo que dice la gente. ¿Cuál es el grito? Entonces tú ibas a bajar los precios. Subieron. Tú ibas a parar el endeudamiento. Los quintuplicates. Tú ibas a frenar la delincuencia. Tú ibas a reformar la policía. Tenía un plan para reformar la policía. Van tres años de gobierno y todavía no terminan. Creó una comisión de notable ahí. Hace como once meses le entregaron el proyecto y nadie lo ha visto. ¿Vila está trabajando con su proyecto? Tenemos una política migratoria que en un año no va a haber un ciudadano irregular en la calle República Dominicana. Por Dios. Y el hombre sale, lo eligen presidente y sale a ofrecer obras. Y donde quiera que va a dar un Picasso. ¿Dónde está el mercado de Santo Domingo Oeste? ¿Dónde está el agua de Santo Domingo Oeste? ¿Dónde está el vertedero? Pero dijo que hay siete. ¿Pero dónde está el vertedero? Que en esta semana finaliza siete. ¿Siete qué? Siete aguas. Siete qué. Él entregó la de la OEGA, por esa la dejaron lista, en un 95% porque es solo un politécnico. Y el presidente anterior, ante el reclamo de la OEGA, decidió que ese politécnico le iba a entregar a la OEGA. ¿El presidente Danilo Medina? Sí, el presidente Danilo Medina. Entonces está inaugurando escuelas. ¿Cuál es la que le dejaron en un 95%? Acaba de entregar el plantel para el experimental de la OEGA que cuando él llegó estaba listo. Pero es así. ¿Y dónde está tu ejecución? Esta gente ha ofrecido, el presidente ha dado Picasso por 558 mil millones de pesos. Mire, pero yo le voy a preguntar. ¿Usted ha hablado de todas las... ¿Cuánto va a peso? Como un 9%. ¿Usted ha hablado, debe haber algo bueno, usted ha hablado de todas las debilidades? Sí, hay muchas cosas buenas. ¿Qué hay bueno, por ejemplo? Sí, 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 ha arrepentido más dominicano que Jesucristo. ¿Ah? Ha arrepentido más dominicano que Jesucristo. Los evangélicos no han hecho arrepentirse tanto al pueblo dominicano de haber tomado una decisión. Como haberle leído al señor Lía Medina. Eso tiene de bueno. ¿Ninguna institución del gobierno actual ha hecho nada que se pueda decir bueno? Pero sí, pero ellos tienen demasiada publicidad para yo venir aquí ahora a hacerle... No, no, le pregunto, le pregunto, le pregunto. ¿Eh? Le pregunto. Bueno, por lo que lo presenten. Porque se quemaron en seguridad. Se quemaron en la agropecuaria. Se le cayó el PIA agropecuario a menos de la mitad. Entonces, es un gobierno de bulto, de hallante, de movimiento. Pero no de realizaciones. Mire, ustedes tienen un acto de juramentación hoy. Sí. Pudiéramos saber... Eso es todo lo día. Fíjense que la semana pasada el presidente Fernández fue a Santo Domingo Este. Juramentó al exdiputado Domingo Bárez del Partido de la Liberación Dominicana y a ocho presidentes de direcciones medias de ese partido. Pero, en la misma semana pasada, el presidente Fernández fue a Monseñor Noel y juramentó al regidor más votado, Orlando García, del Partido Revolucionario Moderno. Porque eso sí está ocurriendo. Que están viniendo de todos los lados para la fuerza del pueblo. No sé cómo es que dicen que están en la estratosfera cuando lo que está viniendo es gente del PRM y de todos los otros partidos y de la sociedad hacia la fuerza del pueblo. ¿Pero del PRM? Claro que sí. Pero es público. Orlando García, el regidor del municipio de Monseñor Noel. El más votado. Pero se están yendo muchísimo alcalde de la fuerza del pueblo y del PRM. Díganme uno de la fuerza del pueblo. Pero hubo denuncias de ustedes mismos, de los partidos opositores ante la Junta. Le están haciendo eso a otros partidos. ¿A fuerza del pueblo no? No, todavía no se ha dado el caso. ¿Pero fuerza del pueblo no está? ¿Hanoi, Hanoi? Es una decisión que ella tomó. El de nosotros es Carlos Guzmán. Y con esa compañera yo siempre dije que buen viento la dije. ¿Con Hanoi? Que buen viento la dije. Ya dije que le gana a... Porque ya quiere ser senadora. No, no, pero todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Oiga, que va por la senaduría de San Juan. Ese es su derecho legítimo. Mire, y de Carlos Guzmán de vez en cuando se escuchan los rumores. Tienen una campaña. Si por los medios de comunicación fuera... ¿Y son los medios que tienen esa campaña? ¿Son los rumores que se escuchan? Un grupo de gente que activa en ese sentido y viven dando primicia. Mire, yo le voy a decir. Más fácil se juramenta a Leónel en el PRM que Carlos Guzmán. Y eso es posible. ¿Cuáles nombres pudiéramos escuchar hoy, por ejemplo, en esa juramentación de las ONU? Hoy lo que se va a juramentar es una entidad partidaria. Se ha hecho un trabajo, nosotros estamos trabajando. Recuerden que la Fuerza del Pueblo es un partido que tiene organismos territoriales, que tiene organismos virtuales, digitales, y que tiene organismos sectoriales. Entonces, en el sector de la educación superior, de hace unos meses, el presidente Fernández juramentó el organismo que aglutina a los profesores universitarios del sistema educativo de la República Dominicana, y hoy va a juramentar al sector de los empleados administrativos del sistema de educación superior de la República Dominicana. Eso, UAS y otras universidades privadas. Todo el sistema. Mire, ¿y cómo usted ve la situación de la educación? Bueno, pero... Por ahí han hecho algo. Pero la virtualidad no fue un éxito. Pero vamos por parte. Miren, el actual ministro, no nosotros, el actual ministro, no la Fuerza del Pueblo, ha dicho que en dos años votaron 500 mil millones de pesos. 250 mil por año. Que todo lo que se hizo fue un disparate. El encargado de... El jurídico de educación está diciendo que está esperando que una serie de contratistas que le pagaron, que devuelvan 3 mil millones de dinero que se pagó, de cosas que no se ejecutó. Mire, no somos nosotros. No somos nosotros. Porque para mujer trabaja un botón. Mire, nos dicen que... El que ha dicho que hay un fracaso en la educación es el actual ministro. Mire, nos dicen que... Entonces yo no tengo por qué argumentar más. Nos dicen que finalizamos casi, no quiero dejar de preguntarle. ¿Mantiene sus aspiraciones en Santo Domingo Oeste a la alcaldía? Sí, mantenemos el proyecto, ofertamos nuestro servicio al municipio de Santo Domingo Oeste y nuestro modesto conocimiento a la fuerza del pueblo para la posición de alcalde de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste, que es un municipio que tal vez es el que tiene más alta potencialidad de desarrollo a partir de su propio potencial. Ahí está Lujar trabajando, que va a tener que bajarse. Pero que lamentablemente, lamentablemente, ha tenido en la alcaldía a gente... Yo no diría... La clasificación tiene que ser... ¿Cómo diría yo? ¿Qué le ha tocado como alcalde a Santo Domingo Oeste? Tres fiascos. Sí. Aquí hay gente que aspira a posiciones, que no sabe lo que se hace ahí. Dicen que el que está en el carril de adentro es el que gana. Andújar es el alcalde. Y se dice que es el preferido del presidente Abinader para las elecciones próximas. Pero el presidente Luis Abinader puede preferir lo que él quiera. Quien tiene que tener una decisión a quien quiere poner de alcalde es los municipios de Santo Domingo Oeste. Porque el presidente puede tener la voluntad que él quiera. El presidente quiere seguir y se va para su casa. Entonces, si él no puede garantizarse, ¿a quién que va a garantizar? ¿A quién que va a garantizar? Va a perder. Se va. Ganó por un aborto de la política y se va por un mal desempeño. Y se va por un mal desempeño. No hay fuerza humana que varíe la voluntad de un pueblo cuando la ha tomado. Es para afuera que vamos. Francisco Luciano, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Vamos a comenzar con eso entonces. Sí, sí. Y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Ha estado con nosotros. Nosotros con ustedes tenemos el compromiso de siempre mañana aquí a través de Diálogo Urgente y EN Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente